Hola pues, vamos a mirar algo bonito A esto de mi, te van para todos ustedes, nos seguimos bailando Esto 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 va para toda la gente Esto se vuelve a tomar esta brinda noche Esto va para el compa Luis González Yucuralo David Shikantukuyuyo Yucuralo Koshun Shikantukuyuyo Yucuralo David Shikantukuyuyo Yucuralo Koshun Shikantukuyuyo Yucuralo David Yucuralo David Yucuralo David ¡Vamos, dice, garotito! Toda la familia en Pineda y en Guadalajara, ¡só! ¡Vamos, dice, garotito! ¡Vamos, dice, garotito! Mi camino lo es Y es que acuto yo, ¡ye! Con ni que ayura anda bien Y es anda bien, ¡y es anda bien, ¡y es! Mi camino lo es Y es que acuto yo, ¡ye! Con ni que ayura anda bien Y es anda bien, ¡y es! Mi camino lo es Y es que acuto yo, ¡ye! Con ni que ayura anda bien, ¡y es! Mi camino lo es Y es que acuto yo, ¡ye! Coca bichu cuñe, nasa en David Puyo Y en yo que en doy ran David, y en chica yuyuyo Batuna cobayu, nasa nani ushañe Y en yo que en doy ran David, y en chica yuyo Batuna cobayu, nasa nani ushañe Y en para Juan y de Jesús, y en para toda la gente de la mixteca Son Ahí estuvimos con todos ustedes, muchísimas gracias Para todos mis amigos, y para producciones M.B. por supuesto